La morada del corazón Felices, dice Dios, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que comprender bien que la limpieza de corazón no es una virtud, ni diez, que se podrían conseguir. Sino que se trata de todas las virtudes a la vez, reunidas en una sola y llevada con perseverancia hasta el final. Y aún así, todas las virtudes son incapaces por sí solas de lograr la pureza de corazón sin la acción y la presencia del Espíritu Santo. Dice Simeón, el nuevo teólogo Esfuérzate por entrar en el tesoro de tu corazón y verás el tesoro del cielo, ya que el uno y el otro son una misma cosa. Considera que los dos tienen la misma entrada, dice San Isaac, el sirio. Inicéforo el solitario El espíritu que se ejercita en el combate encontrará el lugar del corazón. Entonces, verá en su interior lo que jamás había visto y que ignoraba hasta entonces. El espíritu verá el espacio que existe en el interior del corazón y se verá a sí mismo completamente luminoso, lleno de sabiduría y de discernimiento. La humildad, como trabajo y como don al mismo tiempo, es un ejercicio de transparencia que revela la morada secreta del corazón. Esta transparencia desvela la profundidad del hombre y la presencia de Dios en el corazón de la misma. Así, la sexta bienaventuranza se despliega en dos dimensiones. Por un lado, el corazón purificado ve a Dios. Por otro, viendo a Dios dentro de sí, el hombre descubre la profundidad de su propio corazón. De este modo, el hombre alcanza la plenitud de su ser. Es restablecida su semejanza con Dios. De modo que se revela en él la imagen plena y perfecta de Dios. Del Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Podría decirse, pues, que el corazón es ese lugar donde la verdadera identidad humana es restablecida. El corazón es un lugar en el sentido de que es el centro del ser humano, en el que se unifican todas sus demás partes. Es en San Gregorio Palamas donde se puede encontrar la reflexión antropológica más elaborada de los padres sobre la experiencia espiritual. Los monjes hezicastas fueron acusados de localizar la experiencia de Dios en el interior del cuerpo y de identificar la naturaleza de Dios con la interioridad de la naturaleza humana. Sus detractores afirmaban que Dios no es interior sino exterior al hombre y lo afirmaban a partir del postulado aristotélico y neoplatónico a la vez según el cual Dios está más allá de la experiencia sensible y corporal y por eso es incognoscible e inaccesible. Gregorio Palamas reaccionó contra este dualismo desencarnante afirmando que es de la raíz última de nuestro ser corporal que ha sido injertado en la carne transfigurada de Cristo a través del bautismo y de la Eucaristía de donde brota la luz divina. La totalidad de nuestro ser es la que participa de la experiencia de Dios a través del trabajo de unificación operado por el corazón. Es en el corazón, ese cuerpo instalado en lo más profundo del cuerpo donde el hombre tiene la plena experiencia de Dios. El corazón de aquel que visita su propia alma en todo momento goza de las revelaciones. El que recoge en sí mismo su contemplación contempla la irradiación del espíritu. El que ha conseguido vencer toda distracción contempla a su Maestro en el interior de su corazón dice San Isaac el Sirio. Citando a San Macario de Egipto Gregorio precisa el rol del corazón El corazón dirige todo el organismo Y cuando la gracia ocupa los pastos del corazón reina sobre todos sus pensamientos y todos sus miembros ya que es allí en el corazón donde se encuentran el espíritu y todos los pensamientos del alma. Con un poco más de precisión podemos decir que el corazón opera la unificación del ser humano a través de una triple actividad. Primero Por el trabajo de la templanza gracias al cual el hombre domina su cuerpo a través de la energía del corazón el cuerpo es purificado de sus pasiones porque no es al cuerpo al que hay que anular sino a lo que le tiraniza porque el cuerpo en sí, dice Pablo es el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros y nosotros somos la casa de Dios Segundo Una vez que el corazón ha conseguido apaciguar las luchas y desórdenes de las pulsiones corporales el alma puede dedicarse a la reflexión que es su actividad por excelencia concentrarse en el pensamiento de Dios y elevarse hacia él En tercer lugar De este modo el Espíritu puede consagrarse entonces enteramente a la oración que es su actividad más propia y abrirse así a la contemplación de Dios Dicho con palabras de Gregorio Palamas Aquel que gracias a la templanza ha purificado su cuerpo Aquel que gracias al amor divino ha hecho del ardor y del deseo una ocasión de virtud Aquel que gracias a la oración ha presentado ante Dios un Espíritu puro adquiere y él mismo ve el don prometido a los limpios de corazón El rol del corazón y el rol del espíritu Llegados a este punto la distinción entre el Espíritu Nus y el corazón cardía es muy sutil y difícil de precisar Lo que es nombrado como Espíritu es la energía de este Espíritu suscitada por los razonamientos y pensamientos Pero el Espíritu también es la potencia que pone en obra estos pensamientos la cual es llamada corazón por las Escrituras Para tratar de clarificar esta diferencia habría que decir que el corazón es el lugar, el espacio, el centro, el órgano la fuerza interior unificadora e integradora de todo el ser humano Por el contrario el Espíritu sería una parte más delimitada del hombre concentrada en la función del conocimiento espiritual Podríamos decir que el Espíritu es el órgano de este conocimiento el órgano de la visión de Dios Calixto, el patriarca va en esta línea cuando afirma que son los ojos del Espíritu los que abren las puertas del corazón Es decir, que los ojos pertenecen al Espíritu mientras que el corazón tiene unas puertas que abren a un espacio interior y escondido en el cual los ojos del Espíritu ven la luz de Dios Gregorio del Sinaí afirma lo mismo al decir que el Espíritu recibe y contempla los signos divinos que Dios inscribe en el corazón Es decir, que el Espíritu es el que lee porque él es el que tiene la conciencia del conocer Mientras que el corazón es el lugar el lienzo la tabla donde la luz divina deja sus trazos para que el Espíritu los pueda contemplar e interpretar En algunas ocasiones el Espíritu parece ser confundido o identificado con la razón la tercera potencia del alma A través del corazón que es la más importante de nuestras potencias interiores el Espíritu se convierte en el alma dotada de razón que hay en nosotros Pero lo que especifica al Espíritu respecto de la razón es que el Espíritu se puede ver a sí mismo como imagen de Dios Renovado por las virtudes el Espíritu bajo la acción del Espíritu de Dios descubre en sí mismo la huella de la imagen divina y de este modo comprende la inexpresable belleza espiritual de su semejanza respecto del Maestro y hace suya la riqueza de la sabiduría de la fe interior que se instruye y se enseña a sí misma dice Marcos el Aceta Gregorio Palamas usando la terminología de Dionisio el Areopagita llama movimiento rectilíneo del Espíritu a la energía del Espíritu que opera sobre las cosas que observa mientras que cuando el Espíritu opera sobre sí mismo y se ve a sí mismo entonces llama a esta energía movimiento circular del Espíritu este segundo movimiento es la mejor energía del Espíritu la que le es más propia gracias a ella el Espíritu se supera a sí mismo y entra en Dios así pues cuando la luz divina quiere manifestarse es el Espíritu y no el corazón el que ve a Dios el Espíritu que ha sido considerado digno de contemplar esta tal luz transmite transmite al cuerpo que está vinculado a él las marcas de la belleza divina porque el Espíritu es la mediación entre la gracia de Dios y el espesor de la carne y lleva en sí la fuerza de los débiles y el primero de los escritos filocálicos dice el ojo contempla lo visible y el Espíritu concibe lo invisible porque el Espíritu amado por Dios es la luz de su alma aquel cuyo Espíritu es amado por Dios tiene su corazón en la luz y ve a Dios a través de su Espíritu es decir que es el Espíritu el que ve la luz pero únicamente puede verla en la medida en que permanece en el corazón en un corazón que ha alcanzado su plena pureza cuando el corazón ha conseguido eliminar de sí toda clase de imaginación el Espíritu está en su estado natural dispuesto a dejarse llevar por todo tipo de contemplación deliciosa espiritual y amada por Dios la atención a la limpieza de corazón es obra de la vigilancia nepsis y la atención a que el Espíritu permanezca en el interior del corazón es obra de la oración contra los de la oración de la oración del corazón Gracias por ver el video.